Hola amigos, soy el Dracy, también conocido como Perfecto Booty en las cocinas de Masterchef y la Lucha Libre Nacional y estamos acabando con una semana increíble, una semana donde nos pegamos dos luchas diarias para entrenar a la gente acá en la escuela del Parco Higgins, en el sector de las fondas y solamente puedo agradecer a toda la gente que vino, que entró en el juego y nada, vino y lo pasó bien estar arriba del ring es una cosa alucinante, estar arriba del ring y luchar para todo ello es algo que a mí particularmente me llena de orgullo y me llena como persona por eso quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por los que estuvieron acá y nada, solamente decirles que Bundy va a seguir aplastando por ustedes y no se olviden que el próximo sábado 13 de octubre tenemos Sándwich Luchas 2, torneos en parejas en la bodega secreta así que la me echaba a la Bundy, Josefa y bueno, alguien más porque mi amigo Yuhui justamente hoy día está viajando a China ver a su familia nos vamos a ver, espero que Cami también me acompañe ese día y nada, un gran abrazo a mi amigo mío, señor Sándwich Luchas 2, que Bundy aplasta, que estén muy bien y nos vemos, eh?, pues